Quiero volver Pa' respirar Y pa' decirte Que estás siempre junto a mí Mi caminar No acaba aquí Porque yo sé que en la mi tierra Voy a morir Y cantar a la mi gente Con les gaites retumbando Y les estrellas Cayendo en las telles Como roba el corazón Esta mozuca Que se baña en el nalón Y se llama Asturias Quiero sentir Tu despertar Te echo de menos Tanto que podría llorar Puede que así Llegué a expresar Todo lo que siento Por mi gente y mi lugar Y bailar un chiringüelu Con la luna Y en el túnel de la negrón De hacer la bandera Y en la cruz Los angelinos Beben sidra Y brinden por una región Que se llamas tú Que se llamas tú Ya Loli, se os felicito A los dos En los 50 años Y que lleguéis Otra vez hasta los 10 Pues yo Tengo muchas ganas De verte Y me alegro Que lo celebre Con toda la familia Un beso De tu madre Que os quiero mucho Ya Hola hermanos Porque mi cuña Lo considero ya Un hermano Después de tantísimos años Os felicito Por vuestro 50 aniversario Quisiera que cumplierais Otros pocos No tantos Como dice mamá Porque si no Vais a ir con bastón Y no vais a poder ser Espero que ese día Lo pasemos todos Los que podamos ir muy bien Lo vamos a celebrar Para tener un buen recuerdo Con toda la familia Pues Loli ¿Qué quieres que te os diga? Que os quiero muchísimo Y que nos acordamos mucho de vosotros Aunque no estemos a vuestro lado Ya Loli Buenas tardes En primer lugar Muchas felicidades A los dos Que cumpláis Muchos años juntos Bueno Es que yo Sabes tú Que yo soy muy cortada Para hablar Y no sé Qué más Te voy a decir Pero bueno En primer lugar Pues que eso Lo que te acabo de decir Que paséis muchos años juntos Que esta roción Me está cabreando Porque Yo no quería grabar Porque yo Ya sabes Que soy muy cortada Que soy una persona De muy pocas palabras Yo por teléfono Todo lo que tú quieras Pero así como Que no me aclaro mucho Pero bueno Que oyes Que sigáis muchos años juntos Por tercera vez Que A ver Qué más te digo Que la verdad Que has batido un récord Tú más que José Porque la verdad Que oyes Yo lo felicito a él Pero el mérito es nuestro De aguantar tanto Como aguantamos Pero bueno Qué vamos a hacer Ahora con esta crisis Tú no la tienes Pero cualquiera se va Bueno A ver Qué más te puedo decir Bueno Pues nada Que muchas felicidades Y ya está Bueno Felicidades 50 años Feliz aniversario Toda una vida juntos De bueno y de malo Pero bueno Habéis formado Una gran familia Espero que estéis Muy contentos En el día de hoy Sabéis que Os queremos todos mucho Y que ojalá Todos lleguemos Como vosotros No sé qué más decirte Me da mucha vergüenza Solo deciros Que soy el último mono Pero que os quiero un montón Y que me encantaría Haber estado más tiempo Con vosotros Y haber vivido más cosas Porque al ser la más pequeña Pues no he podido vivir Muchas cosas Que me hubiese gustado Vivir con vosotros Pero sois mi punto de referencia Os quiero Un caballo Pasé por su cuenca minera Borracha y dinamitera Teniendo de marrón La roja sangre De su puro corazón Y hoy te dedico a este canto Casi entre dolor y llanto A la gente que cayó 24 primaveras Muchos viajes por el mundo Y si el comparar no es justo Diré que no hay comparación Pues no hay mejor sensación Que respirar bien profundo Cuando pases el negro Contemplar su perdetado Reguardarme en sus tejados De su hervallo agotador Y hacer caso a Don Pelayo Luchando con pundo honor Pues mientras nos queden piedras Lo que nos sobra es valor Porque Asturias en mi patria Y sin veras su bandera Cobadonga en la santina Más bonita Más bonita De la tierra Yo bajaba un pirago al descenso del sella Donde encontré una botella Y al abrir el tapón Salió un mensaje Escrito en negro carbón En el mapa de un tesoro Justo encima había un mar Justo abajo había un león Y no es por tirar los flores Señorita ni señores Pero todo buen asturiano No sabe de rendición Pues tenemos los cojones De un tamaño que va acorde Al de nuestro corazón Contemplar su perdetado Recuerdarme en sus tejados De su hervallo agotador Y hacer caso a Don Pelayo Luchando con pundo honor Pues mientras nos queden piedras Lo que nos sobra es valor Lo que nos sobra es valor Porque Asturias En mi patria Y sin veras su perdida Hola a todos familia En primer lugar Daros las gracias A todos los que habéis venido A compartir este día con nosotros Recuerdo especial A los que no han podido venir Esperamos que nos podamos juntar En otras ocasiones Quiero dar un recuerdo especial A la abuela Rosa Que nos acompaña hoy Como matriarca de la familia Y a los que hoy Desgraciadamente no nos acompañan Como mi abuelo Juan Y mi abuelo Terio Y mi abuela Nadia Quiero darle Las gracias A todos los que habéis venido Espero que Que nos podamos juntar Muchísimas más veces Y bueno Aquí estoy con mis hijos Y posiblemente hoy Sea uno de los días más felices De mi vida Y aquí están aquí Todas las personas Que más quiero Un beso para todos Gracias por vuestras dudas de oro Y os queremos mucho ¿Y Andrea? Adiós Pues nada Abuelito, abuelita Que muchas felicidades Por vuestro 50 aniversario Que ojalá Que sean muchos más años juntos Y que eso Que enhorabuena Que nos hace cualquiera Que os queremos un montón Un beso para todos Gracias Gracias a todos 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 Felicidades por vuestro 50 aniversario muchas gracias por estar todos estos años conmigo me habéis hecho reír muchísimo tiempo y me habéis cuidado mucho, espero que siga así, muchísimos años con vosotros y os quiero mucho los dos besos Hola papá y mamá, os deseo un feliz día, y enhorabuena por vuestro 50 aniversario esperemos que podáis estar mucho tiempo más, muchos años para disfrutar el uno del otro y gracias por todos los años que hemos vivido y que habéis luchado por nosotros, os quiero Hola abuelito y abuelita, felicidades por vuestros 50 años de casados espero que sigan siendo muchos más porque cuando estoy con vosotros me encanta estar con vosotros sé que me queréis mucho y yo os quiero también mogollón y espero que siga viendo muchos años más y eso que os quiero mucho a los dos, muchos besos gracias por ver el video y 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 gracias por ver el video Gracias por ver el video.